Este viernes se ha presentado la campaña del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres del Ayuntamiento de Sevilla. Más de 30 centros educativos de secundaria han participado en esta campaña, que cada año saca un concurso para que sea el propio alumnado el que cree un eslogan y la imagen representativa de la campaña. Buenas tardes, ¿qué tal están? Enseguida les mostramos el resultado de esta campaña bajo el eslogan Cambia tu conciencia ya y para la violencia. Un día de más en el que Comisiones Obreras de Sevilla ha informado sobre la firma con la patronal Asaja del preacuerdo del nuevo convenio del campo, que supone una mejora, según dicen, de las condiciones laborales de 150.000 personas trabajadoras en la provincia de Sevilla. Enseguida los detalles, pero antes tenemos novedades sobre el caso de los seres de Andalucía. Griñán pide ahora tres meses en vez de diez días como plazo para su ingreso voluntario en prisión. El expresidente socialista de la Junta está agotando todos los recursos posibles para no cumplir esos seis años de cárcel a los que fue condenado por malversación. La Junta de Andalucía y la ONCE han renovado el acuerdo de colaboración que refuerza la atención al alumnado andaluz con necesidades visuales especiales. Con este acuerdo se brinda la atención educativa del colectivo, facilitando los recursos para el normal desarrollo del curso académico. Y en deportes analizamos la previa del gran derbi sevillano femenino que se disputa este fin de semana con protagonistas. Además conocemos una bonita historia de un aficionado del Real Betis. Este viernes se ha presentado la campaña del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Más de 30 centros educativos de secundaria han participado en esta campaña que cada año saca un concurso para que sea el propio alumnado el que cree un eslogan y la imagen representativa de la campaña. Este ha sido el resultado. El Instituto Murillo y el Pinemontano han sido los ganadores para representar el 25 de noviembre a través de sus ideas. Es necesaria esa implicación también en la enseñanza y hacer partícipes a nuestros jóvenes, a nuestra juventud, de que la violencia existe, de que efectivamente es una lacra, de que efectivamente se siguen asesinando a mujeres por el simple hecho de ser mujeres. La campaña estará en cada rincón de la ciudad de Sevilla. En mupis, vinilos en los patrulleros de la policía, en taxis. La delegada de Igualdad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Clara Macías, ha dado las gracias a las empresas y organismos municipales por su contribución. Policía local, al servicio de bomberos, al Instituto del Tasi, al servicio de participación ciudadana, al Instituto Municipal de Deporte, a la gerencia de urbanismo, a turismo, a Invicesa, a Imacesa, a Lispasán, a Tuzán, a Mercasevilla, a la Universidad de Sevilla, a la Pablo de la Vide y, por supuesto, a nuestros clubes deportivos de la ciudad de Sevilla. La imagen muestra una escalera con tres chicas sentadas como protagonistas, que representan la escala y el proceso que sigue la violencia hacia las mujeres. Pasa de ser desapercibida, tanto por la propia mujer como por sus familiares y por sus amistades, las personas y el ámbito que le rodea, y puede ir adquiriendo determinadas fases, como demuestra esa escalera, ir subiendo hasta llegar al peldaño máximo, que sería el asesinato, en este caso, de la mujer. Además, también, con el lenguaje de signos, y es muy importante el lenguaje no verbal, hacéis esa pequeña llamada de atención. Bajo el eslogan elegido por el alumnado, Cambia tu conciencia ya, y para la violencia, se ha presentado esta campaña para concienciar también a los jóvenes sobre la violencia machista. A Griñán se le agotan las balas para evitar la prisión. El expresidente socialista de la Junta de Andalucía tiene ahora todas las fichas puestas en el casillero del indulto solicitado al gobierno. Le quedan diez días para entrar de forma voluntaria en prisión, pero ha pedido que se conviertan en tres meses para dar margen a la llegada de este indulto. Incluso el expresidente andaluz, condenado a seis años de cárcel por malversación, ha pedido al tribunal que se dirija al gobierno para agilizar el trámite. El expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años y dos días de cárcel por el caso de los seres fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas, ha solicitado a la sección primera de la Audiencia de Sevilla una ampliación de tres meses en el plazo de diez días fijado para su ingreso voluntario en prisión. Tal solicitud figura en el recurso de suplicar de la defensa de Griñán ante el auto de la sección primera de la Audiencia, que desestima su petición de suspender su pena de prisión a la espera de que el Ministerio de Justicia resuelva la solicitud de indulto. También está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto a su incidente de nulidad sobre la sentencia de dicha instancia, por los recursos de casación formulados contra la resolución inicial de la Audiencia. En dicho recurso de suplicar la defensa de Griñán, pide fijar un plazo prudencial mayor que el de diez días acordado para el comienzo del cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de libertad, proponiendo en concreto tres meses. También reclama dirigir oficios al Gobierno de la Nación y a la sección primera de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instándoles a que remuevan los obstáculos que impiden la más ágil tramitación de sendos expedientes, en tanto que afectan al recurso ordinario de la ejecución de una sentencia. Según la defensa de Griñán, es necesario evitar un cumplimiento de la pena de cárcel que pudiera ser fallido, indebido, innecesario o improcedente. Y el Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras de Sevilla ha firmado con la patronal Asaja el preacuerdo del nuevo convenio del campo, que supone, según dicen, una mejora de las condiciones laborales de 150.000 personas trabajadoras en la provincia sevillana. El secretario general de Comisiones Obreras de Sevilla, Carlos Aristu, el secretario del Sindicato Provincial de Industria y la responsable del sector agroalimentario de la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía, Mónica Vega, han puesto en valor el preacuerdo que incluye una subida salarial media del 9%, que en categorías más bajas llega hasta el 12%, así como el cobro de atrasos. Es un convenio que prevé incrementos salariales merecidos y peleados en cada tajo. El sindicato, en el campo, en el sector del campo, se pelea, se concreta, desde muy temprano por las mañanas en los tajos y este convenio, como los que venimos firmando en solitario desde 2012, están siendo avalados y suscritos por la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del campo sevillano. Aristu asegura que estos hombres y mujeres se merecen una reforma laboral suscrita por el sindicato, que aportó la estabilidad que necesitaba el sector y que supo entender las particularidades de las personas trabajadoras del medio rural. El sindicato afirma que este es el mejor convenio posible, ya que regula la contratación, incluye subidas salariales y recoge que, artículos que antes eran de aplicación para el 5% de las plantillas, beneficien ahora a todos los trabajadores y trabajadoras. Al respecto de este convenio, también se ha pronunciado el sindicato UGT-FICA-Sevilla, el cual ha tomado la decisión de no firmar el convenio del campo de la provincia de Sevilla, tras la última propuesta de la patronal Asaja. Para UGT, dicha propuesta, que ha concluido con la firma del preacuerdo entre Asaja y Comisiones Obreras, vulnera de manera clara los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo, al verse mermadas, según dicen las condiciones que reflejaba el anterior convenio. Este es el tercer convenio en el que no participa la firma y no aparece la firma de UGT y desde el sindicato se pide a Comisiones Obreras que no tome una medida como la firma de este convenio, que afecta, según dicen, de manera muy negativa los intereses de los trabajadores y trabajadoras del campo sevillano. De más de un año de negociación del convenio del campo de la provincia de Sevilla, que afecta a unas 170.000 trabajadores y trabajadoras, pues la UGT, el lunes 14 en la tarde, decidimos levantarnos de la mesa porque todo lo que había encima de la mesa propuesto por parte de Comisiones Obreras y aceptado por la patronal Asaja, todo era recorte a los hombres y mujeres del campo. Unos recortes que se habían conseguido, unos beneficios que se habían conseguido a lo largo de muchos años de historia en el campo de la provincia de Sevilla, incluso teniendo huelga de más de 20 días y que en cuestiones de tres convenios, Comisiones Obreras se lo ha quitado. Y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, denuncia la dejadez del actual equipo de gobierno con los distritos. Sanz asegura que el alcalde está incapacitado para gobernar el futuro de Sevilla cuando no sabe gestionar el día a día de la ciudad. José Luis Sanz ha denunciado que los barrios están sin duda peor que hace ocho años. Todos están, dice, abandonados por el PSOE, que no es capaz de gastarse el dinero previsto para mejorarlos ya que a 30 de septiembre el alcalde solo ha ejecutado el 24% de las inversiones totales previstas en el presupuesto. Algo dice Inaudito. ¿Cómo va a definir el futuro de esta ciudad quien no es capaz de limpiar la ciudad, de organizar la policía local de la ciudad, de mantener las zonas verdes de la ciudad, de organizar el tráfico, el transporte público, los apartamentos de la ciudad? El candidato del PP a la Alcaldía ha explicado que es asombroso que la ejecución presupuestaria del capítulo 6 correspondiente a las inversiones en los distritos sea tan solo del 22%. Pero lo más vergonzoso, dice, es que hay distritos como Macarena, Sur o Bellavista La Palmera que a tres meses de que acabe el año no se ha ejecutado nada. Yo le pediría al señor Muñoz, al alcalde socialista de Sevilla, que deje de mirar a las estrellas y baje la mirada a los barrios de Sevilla. Este es el principal ejemplo de que en Sevilla no hay nadie pendiente de nada, que la política del PSOE es humo y que los barrios seguirán estando igual de abandonados, con el alcalde socialista Muñoz, ha reiterado José Luis Sanz. La Junta de Andalucía y la ONCE han renovado el acuerdo de colaboración que refuerza la atención al alumnado andaluz con necesidades visuales específicas. Soraya Pérez, buenas tardes. Así es un acuerdo de colaboración que da cobertura a los más de 1.700 alumnos ciegos o con discapacidad visual grave que cursan estudios en Andalucía. Durante la visita también hemos podido conocer el aula de desarrollo de aprendizaje en robótica y programación con los materiales adaptados para estos alumnos. Con la renovación de este acuerdo que adquirieron hace más de 30 años y que se ha prorrogado por cuatro años más, se brinda la atención educativa de este colectivo de alumnos poniendo a su disposición todos los recursos para facilitar el normal desarrollo del curso académico. Asimismo, la consejera ha señalado que garantiza la inclusión de los estudiantes con discapacidad visual en el aula y establece una mejor coordinación del trabajo con los centros educativos y las familias. Más de 1.700 niños que están perfectamente incorporados, prácticamente el 99% en centros ordinarios en todas las etapas de infantil, primaria, secundaria, enseñanza del régimen especial, todo tipo de enseñanza no universitaria, como digo, más de 1.700 niños a los que atienden un grupo de 107 docentes. Con este acuerdo se llevarán a cabo, entre otras actuaciones, una atención especializada con asesoramiento y formación al entorno educativo del alumnado, garantizar la detección y atención temprana de las personas con ceguera o discapacidad visual grave y participar conjuntamente en programas de prevención, establecer también los criterios que garanticen al alumnado una atención educativa en competencias sociales y autonomía. Hay una plena integración de las personas ciegas y deficientes visuales en el sistema educativo andaluz, es referente a nivel nacional, desde luego es de los mejores convenios que tenemos firmado en este país. El acto ha tenido lugar en el Colegio Público de Infantil y Primaria Príncipe de Asturias de Sevilla, donde la consejera ha visitado la Sala Maker, así como los materiales específicos adaptados que la ONCE pone a disposición del centro para que sigan sus clases con normalidad. La Iglesia del Antiguo Convento de Santa Clara se reabrirá al culto en febrero del próximo año. El templo, que sigue siendo propiedad del Arzobispado de Sevilla, empezará a prestar servicios religiosos a partir de esa fecha, una vez que las obras de restauración hayan concluido. Está previsto que dichos trabajos terminen a finales de año, según ha precisado esta viernes el secretario de la Archidiócesis, Isacio Siguero, al concluir el acto de la firma de las escrituras entre el arzobispo José Ángel Sainz Meneses y el alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, por el que pasa a propiedad municipal el 87% del antiguo cenovio. La rúbrica supone la conclusión de un trámite que empezó a gestionarse hace 24 años, cuando se firmó el primer convenio. Casi un cuarto de siglo después, el que fuera uno de los principales conventos de la ciudad acogerá actos culturales y religiosos. Los actos religiosos se restringirán en la Iglesia, la única posesión que el arzobispado mantiene en este extenso inmueble, donde se encuentra la Torre de Don Fadrique, y cuya restauración ha sido posible gracias a la modificación del convenio primitivo, por el cual la Gerencia de Urbanismo transferirá 3 millones de euros al Archidiócesis para afrontar dichos trabajos. Y la ceremonia de los 37 premios Goya se celebra el próximo 11 de febrero en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, y será la más grande de la historia, ya que a partir de ahora se pasará de 4 a 5 nominaciones en todas las categorías. Además, en las dos semanas anteriores a esta cita, la ciudad se vestirá de Goya con eventos, exposiciones, conciertos o proyecciones de las películas más nominadas. Ya se conocen los presentadores de esta edición serán Antonio de la Torre, el actor andaluz con mayor número de nominaciones a este premio, y la actriz madrileña Clara Lago, protagonista de la película más taquillera de la historia del cine español como es 8 apellidos vascos. Además, ya se conoce quién recibirá el Goya de Honor 2023. Se trata del cineasta Carlos Saura. Y llega el tiempo de conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad de la mano de Currobono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más al Mundo Cofrade del 101 Sevilla. La Virgen de Balme ya se encuentra en la capilla del Gran Poder de Dos Hermanas tras efectuar el primero de los traslados de la misión evangelizadora. La protectora de los nazarenos comenzó así la santa misión que la llevará a visitar la zona sur de Dos Hermanas, un acontecimiento pastoral que será histórico con su visita a la parroquia del Divino Salvador y a la capilla de la Hermandad de la Amargura. Tras la misa de las 8 de la tarde, todo se dispuso en el interior de la parroquia de Santa María Magdalena para comenzar esta santa misión. Pero la lluvia hizo acto de presencia y tuvo que retrasar su salida 40 minutos. Finalmente, dio una tregua y pudo realizar su corto recorrido desde la parroquia de la capilla del Gran Poder sin ningún tipo de problema. En este trayecto, visitó la capilla de la patrona de Dos Hermanas, Santa Ana, entre el fervor de los nazarenos que la acompañaron en todo momento. Hablamos de una imagen que se ha podido disfrutar durante toda la mañana de este viernes, ya que a las 6 de la tarde se ha celebrado la santa misa para posteriormente comenzar el segundo traslado a la parroquia del Divino Salvador, donde llegará a las 9 de la noche. Y como cada viernes, recuperamos hoy el momento cofrade de la semana, en esta ocasión con la entrada de la Virgen del Amparo en la Real Parroquia de la Magdalena a los zones de la banda de música del Carmen de Salteras. El miércoles que viene esta casa estrenará Al Cielo, el nuevo programa de Cofra Díaz, de 101 Sevilla, la nueva televisión de la ciudad. El espacio presentado por un servidor se emitirá cada miércoles a partir de las 9 y media de la noche en TDT, YouTube y página web de 101 Televisión. Al Cielo será una continuación de Apulso, contando con la misma esencia, formato y colaboradores como los ya habituales Manolo Ruiz, Alberto Álvarez y Jesús Romanov. Quédate en 101 para llegar al cielo. Turno ahora para Frank Campos que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El Real Betis sigue trabajando en tierras sudamericanas, preparando el último amistoso que tendrá lugar mañana de nuevo frente a Colo-Colo. Y deberían cambiar mucho las cosas respecto al partido del miércoles si no escuchen a Aitor Ruibat. No nos gusta dar esta imagen porque creo que no representa al vestuario. Pedir disculpas únicamente al Betis, a toda la afición y a todo el mundo porque no estamos dando la cara. Intentar mejorarlo que no será muy difícil y ya está. Veremos si tiene algún minuto Sergio Canales, cuya lesión se ha quedado finalmente solo en un fuerte traumatismo, pero puede que Manuel Pellegrini no quiera correr riesgos con el cántaro. Uno que se recupera de lesión y que no para de trabajar para volver es Luis Felipe. Ahí tienen al central trabajando en la ciudad deportiva y poniéndose a punto para el regreso de las competiciones. Que la pasión que despiertan el Sevilla y el Betis en nuestra ciudad es una cosa única lo sabíamos, pero fuera de nuestras fronteras también hay historias como la de este aficionado argentino que merece la pena conocer. No sabes la bronca que tenía ayer del himno. Hay una leyenda que recorre el mundo entero, me lo puedo asegurar que es así. He hecho todo para poder estar en el hotel, para conocerlos y ahora entro y me encuentro con vos. Es una emoción muy grande, mete el esfuerzo, mete el esfuerzo ahí, te quiero. Juancito, todo, todo, yo lo que he llorado, ese final, por favor. Yo te quiero regalar mi camiseta mañana, pero tengo que saber dónde estás. Te agradezco un montón lo que estás haciendo en el Betis. A ver un poco, muchísimas gracias. Muchas gracias. Antiguamente acá en la Argentina el lugar de reunión de todos los españoles que emigraron era el Centro Andaluz o la Embajada. Mi abuelo viajaba, yo era chiquito, viajábamos desde el campo y veníamos acá. Se juntaban en el Centro Andaluz a leer los diarios. ¿Qué pasaba en Sevilla? ¿Qué es lo que era? ¿Cómo salió mi balompié? Sí, el Betis, pero era mi balompié. Pasaron los años, yo era chico. Tenía a su íntimo amigo, dice, han ganado la copa del rey. Año 77. ¿Cómo que han ganado la copa del rey? Bicicletas, me faltaban piernas para volver. Abuelo, abuelo, ¿cómo? Se tiró, empezó a llorar. No puede ser, no puede ser. El Real Betis balompié, para mí es el amor más hermoso que puede existir. Se llevó el premio y no era para menos. Y seguimos en Clave Betis, pero de cara al gran derbi femenino del próximo domingo. Durante esta semana analizábamos el partido con Cristian Toro, técnico del Sevilla Fútbol Club, y hoy lo hacemos con Gael Talman, la guardameta del Real Betis Feminas. Es algo muy diferente. He vivido otro derbi, pero el gran derbi es algo especial y la tabla no cuenta. Lo hemos visto en el gran derbi de los hombres. Este partido es un partido único y tenemos que gestionar nuestras emociones en el campo para llevar algo positivo y ofrecer la primera victoria en casa a nuestra afición. Sería genial que se vinieron a apoyarnos, porque es algo que notamos en el campo, que nos lleva hacia adelante a luchar siempre un poquito más y a darlo todo para el escudo. El Sevilla seguramente es un equipo diferente del año pasado, que ha hecho muchos fichajes buenos. Pero creo que nuestra clave es la paciencia, compactarnos en momentos difíciles para atacar y hacerle daño cuando menos se lo esperan. Muchas ganas de ver qué ocurre en ese gran derbi al que el Sevilla llega mejor clasificado. Eso en el femenino, la actualidad en el Sevilla masculino, la marca que ya se conoce día y hora para su vuelta a la competición oficial. Será el miércoles 21 de diciembre a las 9 frente al Juventud de Torremolinos en Copa del Rey. Todavía falta eso sí, por confirmar oficialmente el estado. Veremos si llegan a ese partido los jugadores mundialistas, como Marcos Acuña, que sufre una Pubalkia y está pendiente de la decisión final de Scaloni sobre si cuenta con él o lo releva por otro futbolista. Por su parte nuestra selección ya está en Catar y con la noticia de la baja de José Luis Gaya, el valencianista ha tenido que abandonar la concentración de la selección por un esguince y su sustituto será Alejandro Valdez, que ayer precisamente se entrenaba con la selección sub-21 y que le gana así la partida a Alex Moreno, el futbolista del Real Betis Balompié, era la otra alternativa, el otro candidato para ese puesto. Para el fin de semana se esperan cielos poco nubosos aumentando a intervalos de nubes medias y altas por la tarde. A primera hora de la mañana temperaturas frescas en torno a los 7 u 8 grados y máximas sin cambios, todo ello acompañado de vientos del noroeste. Para el domingo se espera predominio de cielos poco nubosos aumentando a nubosos por la tarde sin descartar precipitaciones débiles en la Sierra Norte, más probables a últimas horas. Predominio de temperaturas en ascenso salvo mínimas sin cambios o en descenso en algunos puntos de la provincia y vientos del oeste o noroeste. Y hoy nos despedimos con la música de la cantante sevillana Marta Quintero, con la que ayer compartimos una entrevista.